El colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad se organizó debido al conflicto y a la guerra que generó acá la Comuna 13 porque ha sido un problema social, político. Entonces ahí como que fue una necesidad de organizarse las mujeres porque venían acá a la fundación donde la hermana Rosa a que ya escuchara. Como que el miedo y el temor de todas las mujeres y toda la comuna encontraban el refugio y la tranquilidad era acá. Que estamos buscando la verdad de primero que todo de los desaparecidos que están en las escomberas de acá de la Comuna 13. Segundo que haya justicia y tercero pues que el gobierno esclarezca lo de la verdad de todos los hechos que sucedieron acá con todos los grupos paramilitares que vieron acá en la Comuna 13, la fuerza pública y la guerrilla. Yo digo que nosotros con todas las puertas que nosotros hemos tocado pues también en la corte interamericana se logró la sentencia de una de las compañeras Lucen y Franco que el esposo fue desaparecido aquí en una de las operaciones militares acá en la Comuna 13 y ya por la corte interamericana ya tiene sentencia. O sea que eso es un logro importante. Una persona que lo tenga el colectivo es un logro muy grande. Eso es mostrar todas las incidencias que nosotros hemos hecho, toda la resistencia, todas las puertas que hemos tocado. Yo tengo cuatro desplazamientos de acá de la Comuna 13. La niña mía la desaparecieron el 25 de octubre del 2002 en el marco de la Operación Orión. No he olvidado el dolor, cierto, ahí voy con mi dolor, pero no he, esto me ha enseñado de que el dolor no solo es mío. El dolor es de muchas compañeras, de mucha sociedad, de mucha gente. Entonces se extiende como ese dolor, pero para un bien común, para un bien común humano de apoyar, de ayudar, de no quedarme ahí sumergida en ese fango donde me estoy ahogando, de que mi dolor pueda apoyarle a otras personas, puede ayudar a otras personas con el escucha, con un abrazo, con la mano. Y aquí han venido mujeres donde solamente un abrazo y todo eso les da como esa confianza de que sigan viniendo a estos procesos. Entonces yo, mi dolor es mi compañía siempre a la derecha. Siempre mi dolor está ahí porque yo a Carol pues no la voy a olvidar. Y mi proceso va y es la cabeza de que yo haya llegado acá y en lo que estoy, en lo que seguiré. Y no permitir que se sigan violando los derechos a la vida, los derechos a las mujeres, los derechos que la desaparición, es mostrar y exigiéndole al gobierno que la desaparición forzada no puede existir más. Es hacerle memoria a un daño tan grande que le ha generado a la historia de Colombia, a la sociedad de Colombia y que esto lo tenemos que estar contando para que esto no vuelva a pasar. Esas son las fotos de todas las personas que han sido asesinadas y desaparecidas acá en la Comuna 13, que quedaron en el conflicto de la Comuna 13, que quedaron tras de los montes, tras de las mangas, en piedras, en areneras, otros que no, pues obviamente que no hemos encontrado. Estos son trabajos de las madres con todos esos trabajos de memoria, porque esto es mostrar, visibilizar. Esta es la historia de todo, esto es nuestro dolor, entonces esto hay que mantenerlo acá en este salón de la memoria de mujeres caminando por la verdad. Esas lágrimas las he convertido como en una coraza que me protege, como para resistir. Yo les doy el consejo de que vivir lo que están viviendo en este momento, uno ya pasó por eso. Pero que no están solas, que todas las mujeres que tenemos desaparecidos siempre hacemos las cosas en nombre de todas las otras, que no estamos juntas. Nosotras las mujeres fuimos representadas y muchas mujeres perdieron la vida por la lucha de nosotros los derechos. El Día de las Mujeres el 8 de marzo no se celebra. El Día de las Mujeres la conmemoración a todas aquellas mujeres que perdieron la vida haciendo pañueletas, haciendo cosas para salir a las calles a gritar y hacer defender los derechos de las mujeres. Que de Mujeres caminando por la verdad les mando un abrazo, las abrigo con mi corazón, con la esperanza y que siempre que Mujeres caminando por la verdad está hablando de la desaparición forzada, no solamente está hablando del colectivo, está hablando a nivel nacional por la búsqueda de todos los desaparecidos.